Este de acá es Mickey.exe y está ahora mismo en Minecraft. Hemos creado Minecraft con Mickey.exe, Donald.exe y Goofy.exe. Tendremos que venir al barco antiguo abandonado a poder salvar a Mickey.exe de todo el ejército de Donald y Goofy.exe que lo protege. Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay. Se recomienda a discreción. ¡Hey chicos! Bienvenidos a este nuevo video más para el canal. El día de hoy nos encontramos en un video bastante cool y bastante especial en el cual vamos a investigar el caso de Mickey.exe en Minecraft. Así es, creamos Minecraft pero con Mickey.exe. Antes de continuar, recuerden dejar su like y suscribirse al canal con la campanita que eso siempre viene muy bien. Dicen que da muy buena suerte. Vámonos directamente al Minecraft. Estamos justamente por acá. Creo que me encuentro ahora mismo en survival. Así que bueno, creativo, vamos a ponernos en survival. Y estamos justamente acá. Ok, aparecimos en este mundo bastante extraño como podrán ver. Tengo, básicamente, me encuentro ahorita con unas manzanas de oro, unas herramientas un tanto extrañas. Perdón que me distraje un poco pero ahora pasó algo muy raro acá. Y me apareció una imagen de Mickey.exe en la pantalla bastante rara. Bueno, estamos ahora mismo en Minecraft. Vamos a buscar lo que debe ser el barco. Vamos a ir a investigar. Voy a comer una manzana por si acaso. Y me atacan estos animales, esos peces de lagarto raros. Tenemos que ir siguiendo las luces moradas estas para poder ir al barco de Mickey Mouse, ¿ok? Como ya saben, este Mickey.exe es un tanto turbio porque las caricaturas antiguas de Mickey Mouse eran todas en un barco blanco y negro. Y era muy turbio. Y es por eso que vamos a ir a su barco ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Vean, aquí hay muchos Donald.exe peleándose. No puede ser. A ver. Tengo miedo de pasar por acá porque tengo que pasar por acá, chicos, 100%. Ok. Vamos a este. Pasa con los Donalds. Uy. Mata con un tocolosh. Vale, vamos a matar a los Donalds. Ok, chicos. Vean, están todos peleándose entre todos, ¿eh? Cuidado. Mata con Donald, chicos. Mata con Donald.exe. Ok. Me está atacando este Donald.exe. No puede ser. Voy a correr, chicos. Voy a correr, voy a correr. No. Creo que la zona está despejada. Vale, vamos a continuar el camino. Vale, pues he estado caminando un rato acá. Siguen apareciendo más Donalds.exe. Después de un rato, después del rayo que cayó, me siguen atacando, lo cual es bastante extraño. Y vean cuántos hay. Se siguen peleando y está lloviendo ahora mismo. Voy a tratar de avanzar junto con las luces. Qué cuidado que me atacan, ¿eh? Como una manzana de oro por si acaso. No voy a decir que me quieran atacar. Vale, ok. Vamos a continuar por acá. Matamos a estas criaturas que me atacan de la nada. No entiendo nada, chicos, la verdad. Vean. Ahora aquí están Goofies. Vean. Estos de acá son los Goofies.exe. What? Qué turbio, chicos. Vean. Ok, cuidado. Vale. Me atacan los ocoloshes. Vale. Vean cuántos Goofies.exe hay con sierras. Da muchísimo miedo y está lloviendo mucho. Allá se ve el barco de Mickey Mouse. Tenemos que ir para allá. Vale, vamos a afundar rápidamente a los Goofies. Vale, ok. Vamos a tratar de afundar a todo lo que veamos, chicos. Vamos a afundar a todo. Ay, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Ok. A ver. ¿Qué más es este? Ok. ¿Lo matamos? Vale. Vamos a matar aquí a todos los Goofies. Matamos aquí a todos los Donalds. Vale. Hay que tratar de acabar con todos y cada uno para poder salvar a Mickey, eh. Vale. Vamos a ir por acá. Vale, vale, vale. Vamos a matar a Donald. A Donald lo matamos. Matamos a esta araña. Ok. Vale, chicos. Hay que afundar a todos los Donalds que veamos. Qué bien. Ok. Vamos de acá hacia el barco. Aquí hay más paz. Ya no hay tantos Donalds. Aquí hay muchos Goofies peleando entre ellos. Así que vamos a tener que, básicamente, matar a los Goofies. Vale. Aquí nos matamos. Ok. Vale. Vale, vamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Los matamos. Perfecto. Vamos. Ok. Perfecto. Vamos a Tokolosh por aquí. Ok. Vean cuántos Goofies.exe hay. Es que están todos custodiando a Mickey.exe para que no vayamos por él. Porque ha estancado su nave aquí en esta especie como de hielo. Y hay que ir a, bueno, básicamente rescatarlo, ¿no? Pero no quieren que lo rescatemos. Vale. Vamos a matar aquí a los Goofies rápidamente. Los vamos a afundar. Lo raro es que se pelean entre ellos. Están literalmente locos. Están locos que se pelean entre ellos. No les importa nada. Vean, este Goofie de acá está peleando con un Goofie que está bajo el agua ahogándose. Qué locura. Vale. Vamos a poner esto acá así para poder salir de acá rápidamente usando los poderes del hacha. Vale. Matamos aquí a todos, chicos. Vale. Ok. Ya estamos en el barco de Mickey Mouse. Aquí hay muchos Goofies, ¿eh? Muchos Goofies. Vamos a matar a todo lo que veamos rápidamente. Porque si no, no vamos a poder tratar a Mickey Mouse bien. Vamos a matar a todos. Rápido, rápido. Tengo ya 177 niveles. Tengo muchos niveles de experiencia. Lo cual está bastante extraño. Pero bueno. Ok. Me sigue impactando aún la foto que vimos. Vale. Aquí está el barco. Vamos a hallar rápidamente bloques. Así que vamos a tener que romper acá, chicos. A ver. Vamos a romper un poco de piedra. Tendremos bloques. Ok. Ya tenemos bloques. Perfecto. Ahora con los bloques de nederita vamos a tratar de entrar al barco de Mickey Mouse. Vale. Vamos a tratar de rescatarlo, chicos. Vamos a tratar de rescatar a Mickey Mouse. Bien. Ahí está. Ahí está, Mickey, chicos. ¿Lo ven? Está ahí arriba. Hay que rescatarlo. Vamos a ir a la parte de arriba, por acá. Ok. Vamos a romper esto. Bien. Y ahora vamos a romper acá. Vale. Ahora, mi objetivo es que me siga. Y vámonos de acá, Mickey. Vámonos. Vámonos, Mickey. 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 ¿Dónde estás? No. Mickey. ¿Qué hiciste? Mickey. ¿Dónde estás? Mickey. Oh, no. Oh, no. ¿Qué pasa con Mickey Mouse? ¿Qué pasa con Mickey Mouse? No entiendo nada, eh. No entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo? Ese grito. Ok. Gran problema, chicos. No sé qué está ocurriendo. Vamos a tener que ir por acá. Ok. Vale. No puedo salvar a Mickey Mouse, chicos. Es imposible. Está infestado. Está infestado de Groofies. Y don al punto exe. Encima hace un mensaje que algo ha visto al... La entidad 096. Al SCP-096. Oh. What? El ruido. Vale. Voy a matar a todos, chicos. Vamos a fundar a todo. Ok, chicos. Ya he fundado a todo. La verdad, no entiendo qué ha pasado. Pongan en los comentarios qué ha pasado con Mickey Mouse. Con el SCP-096. La verdad, no entiendo nada. Pero bueno, chicos. Ya saben que pueden ir a ver este video de acá. Este video de acá. Y suscríbanse. Aquí en mi cara. Chao, chao.